Mi hermano predijo todo esto. No sé si habla con Dios, pero... da igual, él tenía razón. La humanidad está... una vez más en crisis. No importa. Todo lo que avancemos, siempre encontramos el modo... de destruirlo. Babilonia. Roma. Los imperios surgen. Los imperios caen. América. No es diferente. Creemos ser indestructibles. La Segunda Guerra Mundial. La guerra contra el terrorismo. Sobrevivimos, pero estamos más cerca del límite. Así estamos ahora, justo aquí, según lo previsto, esperando a que alguien nos ataque. Y tú nos has atacado. Hiciste todo lo que él predijo que harías. Y sin saberlo... No tenías... No tenías... Ni puta idea. No tenías... Ni puta idea. Bueno, hemos matado a Jacob. Que se me había bugueado la otra vez. O sea, al final del episodio se me bugueó. Pero esta vez no. Esta vez... hemos conseguido lo que teníamos que hacer. Y ahora pues tenemos que ir... No sé si ahora debería darte las gracias, pero... Bueno... La muerte de Eli ya no habrá sido en vano. Siento lo que ha pasado. De verdad. Lo que ha ocurrido no ha sido solo culpa tuya. Pero ahora no es el momento de llorar a los muertos ni de culpar a nadie. El agente Pratt y un montón de milicianos de White Tail siguen encerrados en el arsenal de Jacob. Ponte en marcha. Contamos contigo. Vale, pues ahí quiero ir al arsenal de Jacob. Está aquí. Un poco a tomar por culo. Pero vamos aquí que tenemos un helipuerto y ya está. Vale. Bueno, no me ha dado tiempo a presentar el VJNA porque lo íbamos a seguir. Claro, como si visteis el episodio anterior se me quedó bugueado. Que se me quedó la pantalla negra y entonces tuve que salir. Acabar el episodio y salir del juego. Y claro, al empezar no sabía cómo iba a estar. Y pues ya empezó directamente con la cinemática de Jacob. Al borde de la muerte. Aquí está de esto que no puedo pasar por esto. Fantástico. Pues pillamos coche y para adelante. Y pues nada, como ves estamos ya cerca del final del juego. Parecía que no iba a llegar este momento. Pero estamos ya al borde. Ya en principio cuando acabe... A ver. En principio cuando acabe este... He disparado sin querer. Cuando acabe este episodio... Mi idea es hacer... Las misiones para conseguir todos los puntos de resistencia de Faith. Hacerlas fuera de cámara porque ya no hay ninguna misión principal. Y ya directamente el siguiente episodio sería enfrentar a Faith. Pillar... Pillar su búnker. Y ya está. Liberamos a este buen hombre. Pues eso. Matar a Faith. A ver el episodio siguiente. Liberar su búnker. Y ya sería enfrentar a... El último episodio que sería entonces... No me equivoco. El número 40 sería... Porque este creo que es el 30 y... No, vale. Este es el 38. Si no... Si creo. Si no me equivoco. Como tengo tantos vídeos ya realmente no sé ni en cuál estoy. Creo que este es el 38. Con lo cual 39 y 40 serían lo de Faith. Y el 41 sería el episodio final en el que mataríamos al bueno de Joseph. Vale. Es en principio mi idea. Luego veremos si se mantiene o si hay algún tipo de cambio. Pero en principio sí. Más o menos esta es la organización que me he hecho. Bueno. Episodio a episodio. Que hay que empezar a... Vale. Y que creo que algo que he hecho muy mal. No tengo ni botiquines de recaño ni nada. O sea, al hecho... Tendría que haber ido, lógicamente... A comprar... Tendría que haber ido a comprar cosas... En qué momento se me ha ocurrido empezar la... La misión sin... Sin reponer armas ni nada. Que me quedan... Que me quedan tres balas de esta arma. Que no tengo nada. ¿Que voy sin nada? Pues nada. Si consigo superarme esto... Soy un crack. A diferencia de lo que suelo hacer habitualmente... Este... Bueno, es decir... Intentaré hacerlo en sigilo, pero... Uf, es que... Es que creo que ni intentándolo. Creo que lo tengo claro. Parece que retienen a los prisioneros al final del búnker. Si vas a rescatar a Pratt... Empieza por la sala de control. Estará todo cerrado... Pero si vas allí primero... Podrás abrirlo todo con la llave de Jacob. Buena suerte. Me hace gracia que si disparas con la flecha... Que una flecha no les matas, tío. Así es mucho más fácil. Tampoco... No. Por tu casa... Vale, ya tengo un poquito más de balas. Hostia, este es este chungo. Tengo que... Hacerlo así, vale. Buah, es que no tengo nada, eh. ¿Por qué no ves la luz de Joseph? Esto lo que ha visto que haces ahora es tu tumba. La verdad es que... Tío, no sé muy bien cómo lo voy a... Cómo lo voy a hacer y sin tener botiquines... Bueno, solo me queda un botiquín. Bueno, uno que he pillado ahora. No. Nada, este me mata, me mata, me mata. Tengo que pirarme. Tengo que pirarme para arriba. Tengo que pirarme y tengo que... Hacerlo... Nada, este está muerto. Vale. Vamos a aportar... Bueno, vamos a saquear esto. A ver si me da algo interesante. Vale, una explosión a distancia. Something is something. Saqueamos. Y ahí, espera. Hay que ir por aquí. Voy a quedar la vuelta, bordear por aquí. Creo que sí que hay que bordear por aquí. Sí, correcto. Vale. Y estamos ya aquí en la sala de control. Interactuamos. Rescata a la gente Pratt. Intuyo que hay que cruzar por aquí. No hay nadie más. Perfecto. Este aquí. Tres, dos, uno. ¡Bam! ¡Bam! No. Que tengo... Esto es que son tontos. Hay que hacerlo rápido porque si no... Luego te la pueden liar. Pero luego cuesta mucho de matar. Por aquí, por allá. Por abajo. Vale. Estamos... Estamos llegando. Buenas. Permiso. O Pedro por su casa. Interactuar. Y aquí tiene que estar el buen hombre. Eh... Novata. Soy una chica. Pero bueno. No pasa nada. Dijo que era débil. Que me lo merecía. Él tenía razón. Pero bueno. Me lo merecía. ¿Cuál es así? Está un poco chalao este. Igual. Es así. Igual. Igual es así. Oye. Cuando quieras nos ponemos a salir de aquí. Todo a tu ritmo. Sin prisas. Esa es la actitud. Venga. Pa'lante. ¿Has aprendido la lección de Jacob? Se le ha ido la olla completamente a este hombre. Oye, Prats. Hay que irse. Sí, sí, sí. Podríamos saber desde cinco minutos. ¿En este no hay que rescatar rehenes? Ah, pues buenísimo. Uy, el arsenal de Jacob. Perfecto. Fácil y sencillo. Buenas. Muerto. No le he matado, ¿en serio? No le he dado ni una bala. Coño, Prat. Hostia. Mira, la verga, tío. Hostia, tío. Lo que pasa es que tengo que ir contigo, tío. No te puedo dejar solo. Venga, hostia. Hay que ir pa' arriba. Por aquí, por las escaleras, crack. ¿Me sigues? Es que madre mía, tío. Eso es lo que me jode. Que tenga que estar pendiente de que este tío haga su trabajo. Ya voy a la mía, ¿eh? Ese tío no llega... Me importa bastante poco, ¿eh? Venga, pa' tu casa. ¿Quién es el siguiente que quiere morir? Tú también quieres morir. Mierda. Tocho. Baja, fuego. Mierda. Huye, huye. Pa' abajo, huye, pa' abajo. Vale. ¿Qué estás aquí abajo? ¿Qué es eso? Avanza, ven. Qué cabrón. Tienes que atrás esperando a que los mate yo todos. Sube eso, que... Me da una rabia, tío. Que tengo que depender de que no se bugue el juego. Ni le pase nada de que... De repente, porque le dé la puta gana, no se quiera mover. A ver. ¿Este me está siguiendo? Sí. Vale, vale. Nada, estamos casi fuera ya. Vale, pues al final se nos ha hecho bastante... Bastante easy, la verdad. La verdad es que le daba interactuar y no interactuaba, tío. Vale, ponte a una distancia segura y veremos ahora cómo... ¡Boom! Va a explotar todo, todo va cerca. ¡Boom! Mira mi cochecito, qué mono. Y se acabó. Las montañas White Tail liberadas. Región liberada. Ahí estamos. Montaña de White Tail. Región liberada. De una. Pues bien, la verdad es que lo hemos hecho bastante rápido. Me ha gustado. Pensaba que me daría algún otro problema porque ya habéis visto que no tenía ni botiquines, que iba con... Las armas sin balas. Todo un poco desastroso, pero... Pero así somos, nosotros nos hemos pasado bien. Todos dimos con White Tail de una forma u otra. Pero lo que nos unió... Fue la pérdida. Familias. Amigos. Eli nos devolvió una pizca de eso. Nos enseñó... Que solo podíamos apoyarnos entre nosotros. Era mi amigo. F. No fue cosa tuya. Eli lo sabía. Eli creía que si resistíamos... Si esperábamos... Los edenistas desaparecerían. Pero no. Ni de puta coña. El cáncer no se va. Crece. Se propaga. Hay que estirparlos. Sí. Esos sartitos creen que el fin del mundo está cerca. Pues para ellos sí. Hoy es el fin de los edenistas. No pararemos. Hasta colgarte estos árboles. A todos esos hijos de puta. ¡Sí! 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 Dios míos... Un sello se ha abierto. Jacob se enfrentó a todo. A nuestros padres. Al gobierno. A mí. Pero sobre todo, él mismo. Los demonios que trajo tras la guerra lo consumieron. Se consideraba un arma... Sin propósito. Un guerrero sin legado. Pero miraos. Sois su legado. Estáis dispuestos a proteger a nuestra familia de la caída. Y a purgar el pecado de nuestro hogar. Y lo haréis, hijos míos. Burgaréis a los pecadores de nuestro hogar. La muerte de Jacob... No será en vano. Pues ya está. Perfecto. Hemos conseguido liberar y a otra región más. Ya solo nos queda la región de Faith. Que es el río Handbain. En el cual, si todo va bien, en el siguiente episodio probablemente ya directamente os traeré el enfrentamiento. En principio, aunque no estoy, sobre todo dependerá de cómo lo vea. Espera que hemos sacado la fiesta. ¿Todo bien? Vale. Pues ya está. No hay más. Así que nada. Espero que os haya gustado. Que lo votéis positivamente. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Chao.